¿Cómo estás? Amor, corazón, hablarle en poesía, cantarle a tu alma y llenarla de ilusión. Amor, te quiero dar amor, cuando sientas dolor, quiero acompañarte hasta que te salga el sol. Amor, besar todas tus lágrimas y darte todo mi amor. Amor, amor, jamás seré tu dueña. Amor, corazón, todo lo que he vivido fue para prepararme y reconocer tu amor. Amor, amor, te quiero dar amor, cuando sientas dolor, quiero acompañarte hasta que te salga el sol. Amor, besar todas tus lágrimas y darte todo mi amor. 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 Amor.